Youtuberos, acá tenemos dos marionetas que están bailando a todo dar y sirven para divertir a la familia y pasar un buen rato con los niños y amigos y son muy fáciles de hacer Ahora de un trozo de madera tenemos que marcar y recortar una cabeza de unos 7 centímetros de largo y una anchura de 5 centímetros más menos para estas marionetas Las otras partes del cuerpo de la marioneta las vamos a sacar de un palo cuadrado de 2 centímetros por 2 centímetros y 1 metro y medio de altura Para los hombros cortamos un palo de 8 centímetros Para el tronco cortamos un palo de 11 centímetros Para los brazos cortamos dos palos de 8,5 centímetros Para los antebrazos cortamos dos palos de 8 centímetros Para las caderas cortamos un palo de 7 centímetros Para los muslos cortamos dos palos de 8 centímetros Para las pantorrillas cortamos dos palos de 8 centímetros y para los pies cortamos dos palos de 4 centímetros Ahora estamos en la parte trasera de la marioneta y para unir las articulaciones ponemos cuatro trozos de goma de bicicleta o de auto y las fijamos con clavos pequeños Para fijar la cabeza sobre los hombros de la marioneta solo tenemos que doblar un trozo de goma clavamos un extremo a los hombros y el otro extremo al cuello de la cabeza Ahora vamos a poner las articulaciones que van a sujetar los hombros a los brazos Sobre dos trozos de goma ponemos dos talluelas tapicera y clavamos entre hombros y brazos Recuerde hemos clavado todo lo que corresponde a la parte trasera y ahora cambiamos a la parte delantera de la marioneta Hemos encontrado un poco de tinte y tintamos la parte delantera de las maderas Ahora tomamos un trozo de palo cuadrado marcamos y cortamos y de lo que nos ha quedado lo cortamos en dos y ya tenemos las manos para nuestra marioneta Para sujetar las manos y las articulaciones de la marioneta ponemos trozo de goma y después la sujetamos con las talluelas y ya tenemos la marioneta lista para llegar y usar Ahora vamos a crear una cruceta que permitirá mover los brazos y las piernas Sobre la barra más grande ponemos dos barras cruzadas y las sujetamos con tornillos o clavos También en los extremos de la barra ponemos los cámcamos para amarrar la lienza o cuerda que va a conectar con la marioneta También ponemos cámcamos sobre las piernas brazos y cabezas de la marioneta Al poner una lienza o cuerda entre la cruceta y la marioneta debemos respetar la altura para mover la cabeza, los brazos y los pies correctamente y ya solo tenemos que echar a andar la marioneta y ahora nos podemos divertir y divertir a los demás así de fácil y sencillo Así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal Youtube te amizará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo reparar los prismáticos en donde se ve doble y este link para aprender cómo hacer un trípode de madera para tu cámara digital y este link para aprender cómo reparar el termo cuando no calienta el agua y este link para aprender cómo convertir tu dremel en una fresadora Ahora